El aplauso fuerte para el mariachi Si por mi pobre me despieres Yo no te consejo razón Yo no te consejo razón Si por mi pobre me despieres Yo no te ofrezco riquezas Yo no te ofrezco mi corazón Yo no te ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Madre Más en tus labios quisiera Más en tus labios quisiera Madre Más en tus labios Y decirte Mi hermosa Más en tus labios 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 Como en el calor de la luz Como en el calor de una rosa Como en el calor de una rosa